Música Hermanos y hermanas, paz. Si bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy jueves, pues, aprovechamos para animarnos, animarnos mutuamente, hermanos y hermanas, en esta noble tarea que tenemos los católicos en este siglo XXI. Esto es algo propio de nosotros, los católicos, porque creemos firmemente que Jesús está presente en el Sagrario. Esto es una tradición propiamente de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodosa, si cree que Jesús está presente en la Eucaristía sustancialmente en el altar, pero no ha tenido esta tradición de reservar el Santísimo en el Sagrario. Nosotros sí. Entonces, nosotros queremos, hermanos y hermanas, en este siglo XXI, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el universo, donde quiera que haya una Iglesia Católica, la adoración perpetua, que el culto, la adoración al Santísimo, presente en el Sagrario, sea una realidad que marque este siglo XXI, a que en la historia de la Iglesia, el siglo XXI se registre como el siglo de la adoración perpetua. Y qué hermoso, hermanos y hermanas, con la humildad de vida, que comience esa adoración perpetua en nuestra pequeña isla de la República Dominicana. Que la República Dominicana, así como fue elegida por Papa Dios para que se celebrara la primera misa del Nuevo Mundo, también la República Dominicana sea la primera Iglesia Católica, con la adoración perpetua en el egreso del Cenáculo, en todas las capillas y parroquias, en todas. Se démonos prisas, hermanos y hermanas, queremos este propio, repito, de nosotros, por ejemplo, para establecer bien la diferencia, y la diferencia y la importancia de la adoración perpetua. Ustedes saben que el Señor también ha inspirado esta Fundación Futuro Cierto, que procura un objetivo de esta Fundación, es que cada dominicano pobre tenga un techo digno. Un techo digno. Si logramos eso, ¿verdad?, en la República Dominicana, habremos logrado algo muy sensible en la sociedad. Algo muy sensible en la sociedad. Que cada familia pobre tenga un techo digno. Un gran logro social. Pero este logro social es poco, hermanos y hermanas, con el logro espiritual de la adoración perpetua. Esto supera siete veces siete, setenta veces siete, el logro de un techo digno. Y no solamente para cada dominicano, sino para cada ser humano que existe en el universo. Que cada nación se preocupe de eso. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a trabajar algo a mente, para que pronto consigamos. Esto no es un... Esto se puede conseguir, hermanos y hermanas, en un año. Si los pastores, los obispos y los sacerdotes, nos comprometemos a lograr esto en un año, se logra en un año. Se logra en un año. Y la filigresía va a corresponder. La filigresía va a corresponder. Lo sabemos. Lo sabemos. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos la fuerza necesaria. Tenemos todo para que así sea. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a animarnos. Vamos a lograr la adoración perpetua. Podemos lograrlo. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Hoy tenemos, como les decía, o les estoy diciendo repetidamente, hermanos y hermanas, que la iglesia nos da en este tiempo de cuaresma un banquete sumamente suculento, hermanos y hermanas, en los evangelios. Hoy tenemos un evangelio, hermanos y hermanas, sumamente comprometedor, por un evangelio que nos edifican. Se trata de la parábola del rico y el pobre Lázaro. Lucas 16, del 19 al 31. El pobre vivió una vida aquí en desorden. El rico vivió una vida en desorden. Una vida totalmente en desorden. Una vida indiferente. Una vida donde Lázaro no cuenta. Y esa distancia que puso el pobre, el rico, entre él y Lázaro, el pobre, esa distancia la encontró en la eternidad. Y esto es un dato importante en la parábola, como la distancia que ponemos entre nosotros y los demás. La distancia social, el odio. Esa distancia la vamos a encontrar en la eternidad. Una distancia que puede ser superada en el purgatorio, pero es una distancia que no puede ser superada si fue algo permanente aquí en la historia. Y una parábola que nos hace saber, hermanos y hermanas, que al final de la existencia es cuando el hombre reconoce que realmente es cuando el hombre, si se ha apartado, si ha vivido sin Dios, se va a encontrar con la realidad de Dios. El rico vivió aquí pastuosamente, pomposamente, indiferentemente, como si Dios no existiera. Para el rico, su mundo, su Dios, su eternidad, era la riqueza, el poder. ¿Y cuántos ricos están reproduciendo la vida del rico de la parábola? Deberían aprender que todo termina, que al final no se llevan esas riquezas, que en la eternidad eso no es necesario, que en la eternidad eso no tiene ningún valor, que en la eternidad eso es polvo. El rico, hay que despertar. Esta parábola es como para despertar la conciencia del hombre que tiene dinero, la mujer que tiene dinero y que ha hecho de ese dinero su ídolo, su Dios, su todo, el dinero que le da poder, el dinero que le da autoridad. Hermanos y hermanas, leamos detenidamente esta parábola. Aprovechemos al máximo el tiempo que aprendamos a utilizar correctamente las cosas materiales y que las cosas materiales no nos distraigan y no nos cieguen para ver realmente lo que tenemos que ver, que es la eternidad a Dios. Bien, hermanos, hermanas, el Evangelio nos humaniza, el Evangelio nos diviniza, el Evangelio nos llena de luz, el Evangelio nos llena de paz, el Evangelio nos llena de amor, que el Evangelio de Jesús nos diviniza, que el Evangelio de Jesús nos humanice, que el Evangelio de Jesús nos haga hijos de Dios. Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Sumerjámonos en el misterio de Dios Con el silencio de María El silencio que ama El silencio que escucha El silencio que obedece El silencio que adora El silencio de María Amén 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 Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amado Padre bendito y amado 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 Amado Padre bendito y amado